Nuevamente el desplazamiento de personal policial para realizar justamente la seguridad al Tribunal Departamental de Justicia. Y no solamente ello, también se han conformado las respectivas cápsulas de seguridad para el traslado desde los diferentes recintos penitenciarios y garanticemos la presencia de las personas que hoy en día tienen que estar dentro de lo que es este proceso. ¿Más de 50 efectivos policiales se guardan al tribunal? Sí, tenemos el número necesario y suficiente en base a diferentes apreciaciones que nosotros realizamos como Policía Boliviana. Entonces no solamente tenemos la conformación de la parte interna en los referentes de seguridad, también en la parte externa para garantizar que esta audiencia se vaya a desarrollar sin ningún tipo de alteración al orden público. ¿Se ha registrado un incidente? En el traslado no hemos tenido ningún tipo de incidentes, tenemos la previsión de tomar todos los recaudos necesarios para reconformar las respectivas cápsulas de seguridad. ¿Hay informes de inteligencia coronaria? ¿Habrán vidrias de repente más tarde? Tenemos personal necesario y suficiente como para poder realizar cualquier tipo de acción policial en caso de que exista una alteración del orden público. ¿Cómo les digo, nosotros dentro de la orden de operaciones que realizamos establecemos diferentes parámetros para poder reaccionar y en este caso no existe la necesidad de cerrar las vías? ¿Pero no le estamos en vivo por favor para un intersear desarrollado ya sin ningún incidente? ¿Cuál es el informe que tienen respecto al traslado de estos dos privados de libertad? Bueno, los mismos ya se encuentran al interior del Tribunal Departamental de Justicia, están a la espera del inicio de la audiencia, todavía no se ha iniciado y el traslado ha resultado sin ningún tipo de conflictividad. Hemos realizado las respectivas cápsulas de seguridad y actualmente nos encontramos cubriendo lo que es tanto el anillo interno como externo para garantizar que se lleve adelante esta audiencia sin ningún tipo de alteración. ¿Cuántos efectivos policiales? Es necesario y suficiente. Nosotros ya hemos elaborado una protesta. Nosotros ya hemos elaborado una orden de operaciones donde tenemos personal de policías que se han pasado para...